Hola amigos y amigas preciosas, bienvenidas a un nuevo video, estamos aquí, la verdad hoy tengo mi casa super espantosa de mugrosa, ahorita les enseño, bienvenida a la gente hermosa que se está suscribiendo a mi canal, me da mucho gusto que estés aquí conmigo acompañándome, ojalá y te guste mi contenido y decidas quedarte para siempre. Ok, fíjate que la verdad ayer no hice nada, pero yo con un día que no haga que hacer, híjole, se me amontona horrible, horrible el que hacer, ahorita les enseño como es mi casa, sinceramente no creo hacer todo, porque voy, en la tarde tengo que ir a pagar mi teléfono, mi celular y que más, el teléfono normal de la casa también voy a pagar y que más voy a hacer, creo que nada más voy a ir a la plaza a pagar eso Y entonces la verdad sinceramente no, pero por lo menos aquí la estancia que es lo principal, la recámara de invitados la tengo espantosa, ahorita les enseño, la verdad no, pero yo creo que mañana, mañana sin falta ya termino, entonces bueno vamos a apurarnos porque si no nos come el tiempo Santo Dios de Veracruz, miren nada más como está, otra vez, ay Dios mío, ahora sí me voy a tener que aplicar a hacer, miren la mesa como está, Santo Dios, ayer me regalaron esas granadas y no nos las hemos terminado, Dios mío, ay Santo Dios, ahí voy a, bueno a ese dinerito, esa es la lapicera de mi hijo de la escuela, voy a guardar ese dinero, es para ir a pagar el teléfono al rato, allá está mi bebé, ¿ya vas a desayunar amor? Miren nada más, miren nada más, ahorita sí nos vamos a aplicar porque tengo un regaderísimo y miren por acá también como está, bueno, miren, miren nada más, Santo Dios de Veracruz, ahí está, bueno, acá está el cuarto de mi niño, pues está más o menos regado, pero sí está la cama, miren, ahorita ya la voy a atender y miren acá para variar, para variar, miren cómo está aquí, aquí pues como no se duerme nadie, ya sabrán, pues por eso les digo que siempre está así porque pues nadie se duerme, si se durmía alguien, pues no estaría así, ¿verdad? Pero bueno, vamos a apurarnos porque de verdad, esto no puede ser, me pasó, voy a ver un video que vi en la otra vez en YouTube, en el cual, bueno, ahí sí, antes ahí ya duró, no está tan regado. Amor, ponle pausa, bueno, entonces vamos a apurarnos sin más que decir, vamos a apurarnos. Aquí les enseño cómo es el piso de la cocina, nada más le voy a tallar por aquí, bueno, aquí para que vean el antes y el después, les decía que voy a tallar, a lavar el piso, pero lo que tengo muchas ganas es de lavarlo abajo de la estufa, muy bien lavadito, entonces bueno, ahorita nada más así por donde se pueda y le voy a decir a mi esposo que me quite la estufa y tallarle ahí abajito bien, entonces bueno, aquí vamos a apurarnos a la limpieza. ¡Gracias! 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 Primero lavé muchos trastes, bueno, los que tenía aquí amontonados primero, para después poder echar ahí en la tarja más trastes sucios que tengo por acá y por el otro lado, tengo mucho trasterío. Entonces por eso primero lavé varios, porque si no, si no donde he hecho los demás y después como despejo esta área que estoy limpiando ahorita, por eso ya saben que yo siempre, siempre, siempre hago la misma rutina de limpieza, entonces bueno, hoy no quise aburrirlos tanto con tanto wiri wiri, por eso les pongo una musiquita. ¡Gracias! 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 pero pues no, mejor después porque aparte pues no, no podemos gastar, estoy viendo, bueno estoy haciendo mi arrocito, aquí está en lo que limpio aquí, cocino me encanta porque así veo vlogs de otras amiguitas que me encanta ver, entonces bueno aquí estoy viendo a Jessy Jessy Gum, JT, híjole, de verdad es bien simpática y le está yendo muy muy bien, con su canal muy bien, entonces me me encanta verla y ahí está bueno, ahí está, miren nada más que le bajé, le bajé por aquello del copyright, entonces híjole de verdad es bien simpática y bueno vive creo que en Querétaro ay, tengo unas ganas de ir a Querétaro entonces van así, la verdad híjole, y 60 pesos mi tripiecito, súper baratísimo entonces bueno, vamos a seguir cocinando dos horas después pues ya son las cuatro, aquí está van a dar las cuatro ya, yo ya terminé por hoy porque ya me voy a la plaza con mi niño a pagar mi teléfono si no me lo van a cortar miren, para que vean que es verdad 19 de enero les estoy subiendo diario videos, vlogs diarios para que no vayan a decir eso ya lo tenía hecho ay Dios, me pegué en mi dedo chiquito con el sitio no, ay, bueno ahí está, ya terminé gracias a Dios sinceramente ya no les hice el cuarto ya no porque la verdad no, imagínense si yo también pongo a hacerlo a cabo como a las 8 de la noche y no no puedo ay, ya aquí está mi adornito que compré ayer dice mi niño que ahí no le gusta a ver después dónde lo ponemos ok eh, qué más bueno, ahí está ya ya quedó híjole estaba definitivamente vamos a ver el antes y el después y ya miren ya el piso ya quedó limpiecito eso no es mugre es ya está maltratado el piso no crean que es mugre entonces bueno pues ya ya quedó limpiecito ahí está ya está limpio el piso de verdad estaba híjole la casa bien bien sucia entonces bueno pues ya eh, les digo que en mi sala ya no me gustan esos trapos de hecho me gustaría más mandar a lavar la sala pero ahorita no hay presupuesto entonces bueno pues ya aquí estamos ya bueno, gracias a Dios ya acabamos híjole me tardé mucho tenía mucho trasterío etcétera etcétera y bueno pues ya ahí estoy viendo la cámara en vivo en el zócalo muy bien entonces ahí quedó amigos y amigas preciosas pues hasta aquí dejamos este video acuérdense que he estado subiendo video diario no quiero que sean muy largos entonces bueno pues no les puedo enseñar más en este video pero mañana o pasado ya les enseño lo demás si lo voy a hacer no crean que no pero bueno entonces ya la dejamos hasta aquí la gente hermosa que se está suscribiendo a mi canal ojalá ojalá y te haya gustado este video si tienes algún comentario de cómo puedo mejorar pues dímelo entonces bueno aquí nos despedimos suscríbete por favor a mi canal regálame un hermoso comentario sígueme en mis redes sociales aquí te las pongo yo tenía otro instagram bueno lo tengo pero no he podido ingresar otra vez en mi celular anterior me lo robaron y no he podido ingresar pero por lo pronto ahí me puedes mandar si quieres un mensajito o lo que quieras también en facebook Liliana Vlogs también me puedes mandar un mensajito ahí está sígueme por favor y bueno los quiero mucho cuídense mucho que Dios me los bendiga nos vemos mañana primeramente Dios en un próximo video cuídate mucho bye 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 no 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 no